Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me gustaría hablar un poquito de los equipos que a mi gusto a lo largo de esta primera ronda de playoff mejor han jugado. Para mi gusto hay tres equipos que se destacan bastante, al final va a haber un cuarto también, que la verdad que lo pongo medio con algún asterisco por allí, que se los voy a comentar también sobre el final del video. Pero realmente hay tres que para mi gusto han estado por encima del resto. Estos tres equipos son Golden State Warriors, Miami Heat y el equipo de Boston Celtics. Tres equipos que se han visto realmente muy fuertes, que han desplegado un muy buen juego a lo largo de esta primera tanda y primera ronda de playoff. Todavía quedan algunos equipos en esa primera ronda de los que realmente no voy a hablar en demasiado, porque ninguno de ellos de los que quedan, Phoenix por ejemplo, podría haber sido uno, pero no estuvo tan bien como uno podría llegar a esperar. Grizzlies tampoco, la verdad, ni Philadelphia, etcétera, etcétera. Son equipos que si bien es cierto que todavía están en carrera, no están como para estar en el tope de mejores equipos que uno ha visto a lo largo de estos primeros compases. Pero sí, estos tres son equipos que han estado a un nivel sensacional y me gustaría hablar un poquito de ellos. No sin antes, como siempre, saben, like, suscripción, campanita si el video les gustó. Y comencemos hablando del equipo de Miami Heat. Miami realmente nos ha deslumbrado a todos con una defensa de verdad sensacional. Lo de Miami en esta primera ronda fue alucinante contra un Trae Young, que obviamente es uno de los jugadores más difíciles de defender en la NBA. Es el mayor anotador de la temporada en puntos totales y mayor asistidor también. Una locura lo de Trae Young, que sin embargo en estos playoffs lo hemos visto como un jugador al que realmente estuvo muy lejos, estuvo muy maniatado, estuvo muy poco participativo. Realmente Miami hizo que pierdan muchísimas pelotas. Miami hizo que no sea el Trae Young que le conocemos en materia anotadora y que ni siquiera pudiera pasar muy bien la pelota. Realmente en poquitos partidos pudimos ver el Trae Young en ese rol asistidor que le conocemos habitualmente y en ninguno lo vimos en el rol anotador que lo conocemos habitualmente. Entonces a partir de eso y viendo sobre todo lo que fue el último partido, sin Jimmy Butler y sin Kyle O'Brie no podemos dejar de mencionar al equipo de Miami como uno de los puntales de esta primera ronda de playoff. Fue un equipo que fíjense ustedes lo que ha sido en puntos permitidos. Miami hit 97,4 puntos permitidos por encuentro nada más. Una locura esa defensa y en materia de ataque la verdad es que también con mucha ayuda del otro lado porque Atlanta es un equipo que defiende bastante bastante mal hay que decirlo todo. También fue un equipo que estuvo ahí en el medio digamos. Una grandísima defensa, un ataque correcto podríamos llegar a decir, termina dándole a Miami el pase con cierta tranquilidad a los playoff con una figura descoyante que fue Jimmy Butler. Jimmy Butler con 30,5 puntos fue la figura clave para que Miami termine pasando esa segunda ronda tan importante. Pero no sin antes comentar también que Butler en el último partido no estuvo al igual que Kyle O'Brie que se perdió también un par de encuentros. Realmente no estuvo Kyle O'Brie en los últimos dos partidos, no estuvo Jimmy Butler en el último e igualmente Miami ganó. Realmente es un equipo muy sólido, es un equipo que se sobrepone a las pérdidas, tiene un plantel muy largo y por más que falte alguno realmente ellos saben cómo subsanar esa cuestión y tiene mucho mérito lo que han hecho. Atlanta no era un mal equipo, Atlanta era un equipo que a lo largo de la temporada regular había estado medio flojo pero que había terminado bastante bien la temporada. Si uno ve los últimos dos meses de Atlanta, desde la fecha límite de traspasos o incluso un poquito antes del traspaso de Cam Reddish por allí, realmente Atlanta mejoró un poco. Sinceramente Atlanta lo hizo mejor, Atlanta se vio un equipo más parecido al Atlanta del año pasado sin ser descoyante ni tan bueno. Se vio un Atlanta más similar a lo que conocíamos y realmente no estaban tan mal. Pero claro, Miami era mucho Miami y era un equipo que realmente los terminó pasando por encima con un Max Struz que estuvo realmente muy pero que muy bien en líneas generales. Un Adebayo haciéndose muy fuerte en defensa, le costó en el apartado ofensivo a Adebayo, me gustaría haber visto un poquito más de Adebayo. Ojalá lo veamos en la próxima serie, en la próxima ronda. Pero que realmente le faltó quizás un poquito ahí pero en defensa estuvo espectacular. Un Tyler Herro que no fue el Tyler Herro que habíamos visto habitualmente a lo largo de la temporada regular tampoco. Fíjense ustedes que esto es interesante porque reitero, sin Jimmy Battle el último partido, sin Kylo Ren los últimos dos, con un Tyler Herro más o menos flojo, con una Adebayo que podría llegar a dar un poquito más y todo, con un Duncan Robinson que tampoco estuvo muy a la altura en algún par de partidos y en algunos otros estuvo francamente mal. O sea, tiene para mejorar todavía más Miami. Es un equipo que tiene un techo bastante más alto todavía del que han mostrado en esta primera ronda. Y así todos fíjense ustedes lo bien que pasaron y de la manera que lo hicieron. Así que bueno, la realidad es que Miami es claramente a mi gusto al menos uno de los mejores equipos de esta primera ronda. Por su parte, otro de los mejores equipos a mi gusto de la primera ronda es Golden State Warriors. Es cierto, alguno va a decir, bueno, pero perdieron el penúltimo, el último se les complicó. Es verdad, es verdad. Lo tuvieron complicado los últimos dos encuentros, es cierto. No se vio a los Golden State Warriors de los primeros, sobre todo, dos partidos que la verdad que la rompieron todavía y estuvieron avasallantes. Pero no hay que perder de vista que son playoff. Son playoff y Denver era un buen equipo. Denver era un buen equipo. Es cierto, tienen bajas importantísimas y todo. Pero no hay que perder de vista que Denver había quedado sexto en temporada regular, de buena forma, lejos del séptimo, cerquita de los que estaban adelante. O sea, es un buen equipo más allá de las bajas que tenía Denver. A ver, obviamente esas bajas, si estuvieran en Denver, Denver sería candidato de anillo. Se llama el Murray Michael Porter Jr. A un buen nivel, estuvieran sanos, sería Denver candidato de anillo. Claro, sin ellos caen bastante. Está clarísimo. Pero no dejan de ser un muy buen equipo. Creo que a alguno, como que le quita un poco de valor y un poco de mérito, tanto a Warriors por haberle ganado a Denver, como a Denver por lo que han hecho. O sea, es buen equipo Denver. Créanme que es un buen equipo. Y a largo de la temporada regular lo han demostrado. Realmente haciendo las cosas muy pero que muy bien. Con un shockage alucinante, a un nivel sensacional. Y así todo, Warriors realmente pudo hacer de las suyas como para sacar lo mejor de sí y llevarse la primera ronda por 4 a 1. Que reitero, se le complicó al final. Hay que decirlo todo también. En el partido anterior, en el cuarto partido, hubo faltando unos 40 segundos, si mal no recuerdo. Un cobro arbitral que fue en contra de Golden State Warriors. Y que si eso se hubiera dado de otra manera, Warriors hubiera ganado ese partido. Si los árbitros hubieran cobrado lo que tenían que cobrar, Warriors hubiera ganado ese partido. Y no hubiéramos tenido tampoco el partido ayer siquiera y Warriors hubiera barrido. Es real esto también. No puedo dejar de comentarlo porque la propia NBA admite ese error de los árbitros faltando algunos instantes. Dicho esto, realmente Warriors de todas formas lo hizo muy bien. Se lo vio como un equipo sólido, se lo vio como un equipo bien armado, se lo vio como un equipo que realmente, en materia ofensiva, es el equipo que más puntos ha anotado. 118 puntos por partido. Una locura, realmente. Es el equipo más anotador de toda la NBA. Y realmente, a partir de esto, logró llevarse la serie al fin y al cabo. Si bien es cierto que Denver le convirtió también bastante, pero bastante menos. Fíjense que hay 8 puntos de diferencia entre un equipo y otro a lo largo de una serie. Más allá de esto, ¿por qué se da esta diferencia? ¿Y por qué Denver catapulta y se posiciona tan alto? Porque fueron partidos todos de muchos ritmos. Si uno hace la conversión a lo que han sido 100 posesiones, perdón, fíjense ustedes que Denver cae al noveno lugar. Denver es el noveno equipo que metió más puntos cada 100 posesiones. Warriors sigue siendo el mejor equipo en este apartado también. Y en defensa, realmente los Warriors hicieron un trabajo correctísimo. No pudieron parar a Jokic prácticamente nunca, eso es cierto. Pero con el resto, la verdad que sí que hicieron un muy buen trabajo. Y gracias además, en ataque, a un Steph que estuvo realmente espectacular. Y al resto, que dieron a cuenta gotas, digamos, cosas en algunos partidos más uno. En otro partido más otro. La verdad que Jordan Poole, el último encuentro, no lo jugó demasiado bien. Y en algún pasaje tampoco, pero en los primeros tres sí que lo hizo de una manera brillante. Klay Thompson más o menos lo mismo. Quizás en el último partido de Klay no fue el más brillante, pero el anterior había sido buenísimo. Y los primeros también. La verdad es que ha habido, digamos, en cierta medida, un juego de jugadores de rol, si se quiere, de Warriors. Que en algunos partidos han aparecido unos, que en otros han aparecido otros. Y realmente esto le da una cierta divificación a Warriors. Que realmente, o sea, tiene por todos lados puntos que se le caen de los bolsillos. O sea, decir verdad. Porque tiene un equipo muy largo, muy versátil. Y en el que todos pueden hacer un montón de cosas. Obviamente con Steph Curry como figura principal. Con Draymond Green quizás no como figura principal, pero sí como jugador más importante. Porque Draymond es el que, ese apartado defensivo de Warriors es el clave, digamos, al fin y al cabo. Y tanto Steph en ataque como Draymond en defensa son las claves de este equipo de Warriors realmente. Y en esta serie realmente se ha visto mucho de Draymond Green. Obviamente la estrella y figura del equipo de Golden State Warriors es Steph. O sea, eso está clarísimo. Y es el mejor jugador del equipo, obviamente, también. Pero la verdad es que cuando Draymond ha salido en algunos pasajes de este partido, de estos partidos. Le ha costado mucho a Warriors encontrarle la vuelta, encontrar su juego, encontrar su dinámica. Y ha sido una pieza reponderante. Y después ha tenido algunos jugadores de segundo orden. Que realmente lo han hecho muy bien también. Otto Porter estuvo muy bien en algunos pasajes. La verdad es que Kevorguni no estuvo nada mal. Obviamente Wiggins está muy bien. Wiggins ha estado bien en esta primera ronda también. Ha promediado 14 puntos por partido, Wiggins. Tirando 53,8% desde el triple. O sea, es una locura lo que ha hecho Wiggins realmente. Ha jugado muy pero que muy bien a mi gusto. Ha defendido correctamente. La verdad es que ha sido una buena serie, al menos en mi consideración. Y no me quiero olvidar para nada de Gary Payton segundo. Lo de Payton fue sensacional. Jugó fantásticamente bien. Y ha sido también una de las claves, sobre todo en el costado defensivo. Pero con pasajes muy brillantes en ataque también. Como para que estos Warriors mejoren aún más. Y logren llevarse la serie por un 4 a 1 muy contundente. Y el mejor equipo a mi gusto de lo que ha sido esta primera ronda fue Boston Celtics. Sin ninguna duda fue Boston Celtics. Que sí, que lo de Brooklyn fue un papelón. Que sí, que lo de Brooklyn fue un fracaso estrepitoso y completo. Sí, todos de acuerdo. Dicho esto, si Brooklyn hubiera jugado contra algún otro equipo. Quizás hubiera quedado fuera igual. Si hubiera jugado contra Milwaukee o contra Philadelphia. Capaz que quedaba fuera igual. Contra Philadelphia no sé yo. Pero quizás quedaba fuera igual. Lo que sí que no se iba a comer un 4 a 0 así tan contundente. Y de manera tan alevosa. Eso sí que estoy seguro. Porque hay mucho mérito de Boston en ese 4 a 0. Es un equipo muy sólido. Es un equipo muy bien armado. Es un equipo que sabe muchísimo a lo que juega. Y que tiene las cosas muy pero que muy claras. Realmente lo de Boston es sensacional. Y Boston claramente a mi gusto ha sido el mejor equipo en lo que va del año. En este 2022, desde que arrancó el 1 de enero de 2022 hasta aquí. Boston en mi consideración es claramente el mejor equipo de la NBA. Ha estado sólido. Ha estado arrollador. Ha estado espectacular. Lo tiene absolutamente todo el equipo de Boston Celtics. Que obviamente en ataque de la mano de un Jason Tatum. Que es sensacional realmente. Sensacional. Hace obviamente esa diferencia. 29,5 puntos por partido. Una locura. Pero no es nuevo esto. Sabemos que llegan los playoffs. Y que Tatum es una locura total. Lo sabemos. Lo tenemos claro. Playoff tras playoff. Pasa eso. Es como que se convierte. Es como que tiene otra mentalidad. Tiene otra marcha por allí. Pero realmente sorprende de todas formas esos 29,5 puntos. Sobre todo tirando 41,9% desde el triple. Es un buen tirador. Tatum en general. Pero 42% de 3 puntos. Realmente no deja de sorprender. Y ha hecho una serie fabulosa. Muy bien acompañado por Jalen Brown. Que estuvo espectacular también. 22,5 puntos por partido. La verdad es que un muy buen nivel. No estuvo Jalen muy fino desde el triple. Pero sí que estuvo de campo en general bastante, bastante bien. Marcus Marr. Tuvo partidos sensacionales. En los que realmente él fue el bastión. Y en los que no. Acompañó de gran manera. A decir verdad también. Y obviamente esa pareja de pivots. Digamos. Esa pareja de internos de Boston. Sobre todo con Al Horford. Que fue de lo mejor también del equipo. Yo creo que fueron los cuatro jugadores principales del equipo de Boston Celtics. El primero Tatum. Pero después esos tres jugadores impresionantes del rol que tiene Boston. En Horford. En Jalen. Y en Marcus Marr. La verdad es que hicieron de las suyas. Como para que Boston se llevara la serie 4-0 al fin y al cabo. Y después con algunos pasajes muy buenos también de otros jugadores. Como Grant Williams. Que la rompió. Por momentos la rompió. La verdad es que es un jugador del que no se esperaba demasiado. Sí. Ya a lo largo de la temporada habíamos visto alguna. Qué sé yo. Evolución. Si se puede llegar a decir. De Grant Williams. Pero estos playoff estuvo muy bien. Gran. Gran. Gran primera ronda de Grant Williams realmente. Taze que también estuvo espectacular. A decir verdad por momentos. Prichard le dio algunos puntillazos así de. De brillantes también. También Darren White quizás fue el que tuvo más altos y bajos. Si se quiere. Y Robert Williams. Bueno. Jugó poquito en los últimos partidos. Pero realmente Boston se ha catapultado digamos. A los primeros lugares. Boston está increíble realmente. Boston que es el tercer equipo más anotador. De esta primera ronda de playoff. 113,5 puntos por partido. Una locura realmente. Dejando. Dejando. A nada más que. Fíjense ustedes. O sea. Brooklyn tiene. 109 puntos por partido. O sea. Tiene mucho mérito. Que Brooklyn sea el décimo equipo. Que en anotación digamos. Es el décimo equipo. De 16. Brooklyn es el décimo. Tiene mucho mérito. Porque es cierto. O sea. Brooklyn juega horrible. Defiende espantosamente mal. Pero si hay algo que tiene Brooklyn. Siempre que lo sabemos. Es ataque. A Brooklyn los puntos realmente. Le sobran por todos lados. Y la verdad es que lo dejaron a Brooklyn. En 109 puntos. Apenas por partido. Realmente es muy poquito. Y es un trabajo sensacional. El que ha hecho Boston. A lo largo de esta primera ronda. Y reitero. Que sí. Que es cierto. Que Brooklyn fue un papelón. Que Brooklyn fue un desastre. Y que Brooklyn. Es uno de los fracasos más grandes. De la historia del NBA. Estábamos clarísimos todos en eso. Pero que no le quiten mérito. Porque dentro de ese fracaso. Boston tiene mucho que ver. Reitero. Si Brooklyn hubiera jugado contra cualquier otro equipo. Estoy segurísimo. Que se hubiera robado algún par de partidos. Pero Boston está tan bien. Y supo maniatarlo realmente tan bien. Que lo dejó sin opciones. Lo dejó sin respuestas. Y a partir de eso. La verdad es que Nets. No pudo hacer absolutamente nada. Y como les decía al principio. Hubo un equipo que estaba en duda. De si ponerlo o no. Por varias cuestiones la verdad. Un poco por rival. Un poco por lesiones. Etcétera. 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 Pero creo que se merece hablar un poquito de ellos. Al menos por una cuestión de respeto. Y por una cuestión de que es el último campeón. Y al último campeón hay que respetarlo. Al último campeón hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en consideración. Y la verdad es que Milwaukee. Si bien es cierto. Los dos primeros partidos de Milwaukee. Fueron flojos. Y nos dejaron con un sabor medio agridulce. La verdad es que los últimos tres fueron arrolladores. Pero una locura. O sea los pasaron por arriba. Y sin piedad ninguna chica. O sea. No hubo partido. No hubo rival. Para Milwaukee en esos últimos tres encuentros. La verdad es que con algunos problemas. Porque Milwaukee tras la baja de Middleton. Digamos. Quedó todo en interrogante. De qué iba a pasar. Porque Middleton es demasiado importante para el equipo de Milwaukee. Como para pasarlo por alto. Pero en parte. Ayudado un poco Milwaukee. Por el hecho de que Chicago fue realmente un desastre. Y con lesionados. Y con problemas encima. A eso que Milwaukee es un equipo que defensivamente es espectacular. Como que se sumó todo al fin y al cabo. Y terminamos teniendo una serie que Milwaukee lo ha hecho muy bien. Yo sinceramente contra Boston. Por eso tenía más duda. Digamos de poner acá o no a Milwaukee. Lo veo mal. Creo que hay mucho de que Chicago es de los peores equipos de los últimos meses. Chicago hizo una muy buena mitad de temporada al principio. Pero la segunda mitad fue paupérrima. Realmente. Y se ha caído muchísimo. Demasiado se ha caído. La ausencia del Olzobor. La ausencia de Caruso en muchos partidos. Un Zach Lavin que se supone que ahora se va a tener que operar. Porque estaba al 50% de una de sus rodillas. O sea. Demasiados problemas. Por un equipo de Chicago que realmente ante rivales también bastante flojos. Había empezado a caer también. Y si la temporada hubiera durado un poco más. Probablemente Chicago hubiera tranquilamente llegado a play-in. Y quién sabe si no quedaba fuera siquiera de play-off. Porque la verdad es que estaba mal Chicago. Entonces a partir de eso me deja alguna duda. Pero la verdad es que no es culpa esto de Milwaukee. Y Milwaukee hizo un trabajo sensacional. Reitero. Los últimos tres partidos de Milwaukee fueron fenomenales. Realmente dejando a su rival en una mínima expresión. A decir verdad. Lo que ha sido realmente en materia de puntos por partido. Milwaukee estuvo séptimo. Cosa que no está nada pero que nada mal. Pero fíjense ustedes lo que es esto. Chicago fue el equipo que menos puntos por partido. Logró meter 95,2 puntos por partido. Chicago nada más. Lo que fue la defensa de Milwaukee es una locura realmente. Es espectacular. Y realmente entonces a partir de esto me cuesta mucho no poner a Milwaukee por allí en la vuelta. Si extrapolamos esto a cada 100 posesiones. La verdad es que Milwaukee hay como que baja un poquito. Porque el ritmo fue bajo. Pero la verdad es que fíjense ustedes. Lo que ha sido Chicago. O sea cada 100 posesiones es peor todavía para Chicago. En materia de ataque. Y mejor para Milwaukee en defensa. 94,9 puntos cada 100 posesiones. O sea es una locura. Es un disparate lo bien que defendió Milwaukee en esta serie. Y realmente sobre el final de la serie empezaron a probar. Un poco por lesiones también. Por lo de Middleton sobre todo. Con un equipo que estaba bastante más grande en altura. Con Bobby Portis de arranque. Con... Con Giannis obviamente. De ataque también. Por supuestísimo. No hay duda. Y con Brooke López también. Los tres al mismo tiempo. Realmente acompañados por Wesley Matthews. O algún perimetral que anduviera por allí en la vuelta. Que por lo momento fue Grayson Allen también. Que lo hizo muy bien. Y obviamente con Drew Holiday de base. La verdad es que con ese quinteto le dio mucho resultado a Milwaukee. Y lo hizo muy bien. Me da curiosidad ver lo que puede llegar a ser Milwaukee de ahora en más. El problema de Milwaukee es que juega contra Boston. Y Boston está muy bien. Y realmente yo a partir de esto. No sé si le veo mucha capacidad a Milwaukee. Sin Middleton como para ganarle a Milwaukee. Porque creo que reitero. Hubo mucha ayuda de Chicago. Que fue un equipo muy flojo también. Pero realmente o sea. Qué sé yo. Son el último campeón. Jugaron muy bien. Pasaron por arriba a su rival los últimos partidos. Me daba cosa no mencionarlos. Porque creo que merecían también estar por aquí en la vuelta. Así que bueno. Hasta aquí mi video digamos de los mejores equipos. Que a mi gusto han cerrado esta primera ronda de playoff. Reitero a la que todavía le quedan partidos. Pero ninguno de los equipos que quedan en competencia. Los podemos catalogar como mejores equipos de playoff. O algo así. Porque realmente están muy complicadas sus series. Y no han estado. No han deslumbrado hasta ahora ninguno de ellos. Así que bueno. Hasta aquí el video. Like, suscripción, campanita. Como siempre les digo. Muchísimas muchísimas gracias. Y nos vemos por supuesto la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!